Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Brillanti TV. Hoy voy a platicar de cómo se realiza la grabación de un capítulo de Como Dice el Dicho. Me acompañan, verán todos los detalles prácticamente de principio a fin. Y les mostraré las locaciones, el personal, los compañeros actores, cómo nos consienten, cómo hay que estar arreglados, listos en el set, los ensayos, toda la preparación para que después ustedes puedan disfrutarlo al aire. Como Dice el Dicho entonces, se graba así. Bienvenidos a Brillanti TV. Bueno, una de las cosas que sucede prácticamente al llegar es que nos asignan un camerino, pero portátil, es decir, un camper. Ahora lo que ustedes están viendo acá atrás es un servicio de cafetería en donde nos consienten también. Y pues al llegar podemos estar tomando algo de cafecito, un pan. Hola, ¿quién atiende ahí? Es el que le preguntara yo. Hola, para Brillanti TV, saludos. Aquí estamos, aquí. Gracias por sus atenciones. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuáles estamos? Y ahora vamos a seguir recorriendo. Aquellas están posando otros compañeros. Eso. ¿Tú de qué departamento eres? ¿De seguridad? Sí. ¿De seguridad? Sí. Muy bien. A ver, aquí, ¿quién? ¿Tú eres de vestuario? Omar de maquillaje. Maquillaje. ¿Cómo estás, Omar? Nos tocó la otra vez, ¿no? Sí, sí, ya tenía. Maquilla bien bonito. Hoy no me tocó, Omar. Ya les presentaré a mi maquillista de hoy y a mi peinadora, pero lo haces muy bien. A ver si nos tocan estos días también. Claro que sí, voy a estar aquí toda la semana. Gracias, Omar. Bye. Entonces, esto es algo. Recién llegamos, nos dan un cafecito, té, agua. La luz cambia un poco aquí, pero miren los campers. Esta es una locación en el Ajusco, muy cerca de un parque de diversiones muy conocido. Y muchas compañeras ya están listas aquí. ¡Hola! Estoy grabando para mi programa, para mi canal Brillante y TV. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te cortas el cabello, ¿no? Pero yo me voy a traer el rapado. ¿En serio? A ver, que nos dé mejor la luz acá. ¿Tú de qué departamento eres? Yo soy asistente de producción. Ok, para que te vean bien tu carita. Ahí te ves mejor, mira. Asistente de producción. Sí. ¿Y cómo, qué labor realizas? La logística de las camionetas, que los actores estén listos en set. Ella es Guille, ella me maquilló. Y Vicky, y ella me está peinando, produciendo. Gracias a ellas, ya que llevan una secuencia, es como se pueden grabar varios capítulos. Por ejemplo, Guille ya tomó una fotografía de cómo es la secuencia de mi maquillaje, porque mañana seguramente me tocará otra de tus compañeras, ¿no? Así es, y tenemos que tener la secuencia para que quedes exactamente igual. Perfecto. Igualmente para el peinado, ¿verdad? Claro, queda bellísima. Y con esta melenaxa, bueno. Puro truco, puro truco. Pero bella. Ay, es bella. Ay, gracias. Es bella. Pues muchas gracias por este día de llamado, este arreglo. Ahora sí, ya llegó Lili brillante a su llamado. Ay, sí. Nosotros continuamos mostrándoles cómo se graba un bicho. Sí, está hermosa. Gracias. Ahora vamos a introducirnos a la cabina portátil y móvil. Eso es justo. Una unidad portátil que está en las locaciones. Vamos a entrar. En esta ocasión nos dirige Carlos Guerra. Aquí en el bicho. Aquí quiero, admiro. Y le tengo un enorme, enorme cariño. Vamos a verlo. Vamos a introducirnos. Bueno. Estoy subiendo. Estoy entrando. Hola. Hola. Entonces aquí estoy entrando a la cabina. Ya están grabando. Hola, chicos. Los estoy grabando para mi canal Brillanti TV. Rostros conocidos todos. ¿Desde qué hora están trabajando? Desde las 8. Ocho. Desde las 8 de la mañana. Muy bien. Qué gusto verlos. Gracias. Gracias. Aquí se pone oscuro. Pero vamos a descubrir a Carlos Guerra. Él es Carlos Guerra. Hola. Ni lo planeamos. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Bien, bien, bien. Aquí trabajando un ratito para poder ver todo ese relajo. Con buena música, ¿no? Sí, estamos viendo para esta. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Gracias. ¿De acuerdo? Ve. El aborto está... 18. 3. Acción. Entra. Otra vez, otra vez, por favor. Por favor, por favor. Dile que eche más el humo y que no gire luego luego y que tosa, Jiménez. Para que se sepa que es marihuana. Pero que no lo vea yo. De espalda, de espalda. De espalda, de espalda. Que no voltee, que no voltee, que no voltee. No voltee. Acá, bueno, tú lo recibes. No, más cerradito. Dale. Abre un poquito más, Roberto. Acorriente y grabando. 3. Acción. 12, mándalo. ¿Qué onda, carnal? ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo andas? Eres por venir. Pásale, decícate. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué onda? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué tal el carrojo? ¿Está bueno? Un carrojito. Todo chido, ¿no? Sí, Andrés, yo creo que no tengo barro para eso. Tranquilo, carnal, ya te dije, es un regalo, nadie te lo está cobrando. Lo que quiero decirte es, quiero ofrecerte, chamos, ¿trabajo de qué? Aquí con nosotros. ¿Verdad, carnales? Hay varios business, YouTube, un poco. Adrián. Y miren qué cosa, qué atención, ahora le traen al director una cortesía. Igual. ¿Qué es esto? ¿Una quesadilla? ¿Una quesadilla? ¿Una quesadilla? ¿Tiene la leche? No, no. ¿Qué rico? ¿De qué son? ¿Chorizos con beso? No, no. ¿Por qué no? Dale a Lili, ella se me fascina, en ella se comen cuatro. Estoy a dieta, acuérdese. No, pero de verdad. Mi dieta penta. Por favor. Te lo juro que no puedo. En otra ocasión, sí. Nuevamente me encuentro en el camper, en mi camerino portátil. Y veo que ya la gente de vestuario, pues, trajo la ropa que voy a usar durante varios días para el mismo capítulo. Es, de verdad, una cosa impresionante lo metódico que son y cada uno de los departamentos lo hace perfecto, sin perder el ritmo y, sobre todo, el compañerismo para dar muy buenos resultados. Una de las opciones que me trajeron de vestuario es este, que me encanta porque soy una mamá moderna y, casualmente, también es una mujer que se dedica a los medios de comunicación, que tiene su programa de televisión, pero tiene una gran problemática dentro de casa, que es su hija, que porque la abandona por mucho tiempo por trabajar y por darle lo mejor, resulta que su hija, pues, se tira a las drogas o empieza con esas mañas que a la mamá no le gustan y le preocupa. Pero, bueno, el vestuario, esa es la psicología un poco de mi personaje, pero el vestuario es un tanto en este estilo, que es como modernona. Nice fashion. Vamos a ver este saquito, pero este de entrada, pantalón, me encantó. Y también nos ponen nuestros accesorios porque en todo piensan, en todo piensan. Yo, en esta ocasión, voy a dejarme mi reloj, mi anillo y sí voy a usar los accesorios que me dan, que te traen varias opciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren. Collares, o este es un arete, largo, largo, bonito, bonito. Grandes detalles para mi personaje, que se llama Julieta. Estamos en la prueba de vestuario y mi personaje es muy colorido, un tanto formal. Esta es una cosa que me encantó y ustedes están viendo a Brenda. Brenda es vestuarista, diseñadora de vestuario, o ¿cómo es el término exacto? Diseñadora de vestuario. Diseñadora de vestuario. Brenda, ¿y tú, por ejemplo, cada personaje lees las acotaciones y das tus propuestas o cómo es tu trabajo? Claro, bueno, yo leo los guiones y voy haciéndome una idea de la personalidad de cada personaje, qué es tu situación económica y después de eso yo voy como mirando qué ponerle a cada personaje y qué son los colores, las texturas, los cortes de la ropa. Ok, por ejemplo, en el mío, pues tenías una psicología y un perfil del personaje, pero también te basas en la persona, en la persona real o no tomas en cuenta. No, por supuesto, tomamos en cuenta, por ejemplo, el color de piel y qué colores les da mejor, por qué resaltan más. Y, por ejemplo, como tú tienes una personalidad súper así, entonces dije, bueno, ya tiene que traer color y aparte siempre ha sido muy guapa y muy arreglada, entonces igual me traté de ir por esa misma línea. Ok, ok. Ok, y gracias por los cumplidos. Brenda, hay otra pregunta. A mí, por ejemplo, me ha tocado ropa. Mira, este dice la etiqueta Sugei, Sugei Abrego. Este otro dice la etiqueta Atala Sarmiento. Aquí todo se recicla. No te preocupes, ahorita lo levantas. Cuéntame, cuéntame. Es que mira, cuando hacemos un personaje, nos damos cuenta y yo se los digo, ok, yo soy talla tal y mi medida es tal, pero si la ropa ya trae algún ajuste de alguna compañera, pues no me va a quedar porque somos cuerpos y estaturas diferentes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sergio, Anaquí. Sergio, entonces tú eres de... Utilidad. Utilidad. Ay, qué bonito. Esta recámara no era así. Bueno, es que no vamos a... Hola. Es una recámara, se cambió la base, el rochón, la cabecera. Es una recámara que se ponió para que se vea ropa para la mujer. Ah, muy bien. Y eso es una recámara. Ahora vamos a la cocina. ¿No vas a la cocina? Sí, ya ahorita me estoy dando con más recácer. ¡Holi! Vamos a la recámara. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. Ay, a mí me encantó. La verdad es una cocina hermosa. Pero miren esta vista. Qué bonito comedor. Cuéntanos, a ti qué te correspondió, qué cambiaste de aquí. Aquí prácticamente nada más el pulso ambiente, la cocina ya estaba instalada. Ajá. Tendremos el refri y todo lo más lo que son de los electrodomésticos. Otro, trasfavor, cafetera y todo lo más del ambiente. Ajá. Aquí la batería, la cocina ya estaba vacía, 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 no tenía nada. ¿No tenía nada y ustedes lo pusieron? ¿Traen cubiertos y toda la cosa? Un poquito de maquilla. Mira, también se hacían las luces. Ajá. ¿Qué es eso? A mitad del comedor, pues nada más se le puso el camino, el frutero y la fruta. El camino, este mantelito decorativo. Se puso el mantel del camino porque la gente llevó un cristal por abajo. Y lleva arena, pero no vamos a trampar la arena. Checo, ¿dónde? Ok. Se le puso la bolsa del dicho, la ensalada y la chapata. Para que los profesores de los 70 años, rojos, para unas escenas de que llegan. Ah, comida, claro. Esta comida yo se la compré a mi hija en la cafetería del dicho, se supone. Porque te la preparamos y ya la dejamos para cuando usted venga la cena, ya dónde va. Eso, es comida real. Estas flores también son reales, ¿no? Sí, también las llevan a un proveedor y las entrega de ti. Entonces, ya se va a dar un amor para que estén en el floreo para la escena. ¡Ay, qué padre! Felicidades por tu trabajo, ¿eh? Sí, gracias, aquí estamos. Por favor. Ok, ahorita está... Escena número 6. Minerva y Alberto. Las escenas. Cheito. Bueno, no, Alberto, no me da la réplica, es pura Minervita. Aquí hay Minerva. ¿Por favor? ¿Quién todos? Carlos, ahí está. Aquí son de las notas, puedo traer un pan o algo así, ya comiendo un pedacito de lo que me va a dar un pan allá abajo para que algo... Bueno, a ver que yo camine, que me van a dar un pan. Ah, eso está. Sí, 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 sí. ¡Hole! 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 Pues ya nos cayó la lluvia en la locación y les voy a mostrar cómo se organiza para que toda la gente en la producción, los actores y todo, coman. Buscan un lugar, pues, grande, amplio. ¡Hole! 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 Y entonces, aquí... Hola, gracias por el servicio. Aquí está todo muy bien. Bueno, pues, disciplinado, delimitado, organizado. Y saditos muy ricos. Bueno, esto es las ensaladas. Todo se acabó. Todo se acabó porque está muy rico. Y entonces ponen así sus separadores para comer. Y aquí está nuestro señor director que otra vez saludamos, pero ya con luz, mejor iluminado, con gran colorido. ¡Provechito! Muchas gracias, igualmente. Gracias. Y también otra directora. ¡Hole! ¡Hole! ¡Provechito! Pues, así es como comemos y voy a salir, por eso me puedo. Amiguito, saludos. Qué gustas a verte siempre, ¿eh? Igualmente. Gracias. ¡Hola! Hola, hola. Bueno, estamos ya aquí en el dicho. Y hay gente, como es una locación real, que solo abren para cuando graban. Y hay mucha gente que viene y que se toma la foto, sobre todo, ¿verdad? Con los integrantes protagónicos, como el señor Sergio Corona. Es aquí en la calle de Gutenberg, con la esquina de Michelet, en donde el dicho tiene su propia locación. Que la abren justo y solamente para grabar, aquí en la colonia Azulis. Miren, todos quieren la foto con el señor Sergio Corona, ¿verdad? Y hay a veces quienes vienen del interior de la República Mexicana. ¿Sí? ¿Tú vienes de fuera? Pásale, amigo, te quiero. Aquí andamos grabando otra vez. Bien, bien, ¿y tú? Personajazo, queridazo, consentirazo. Hola, querida amiga, ¿qué les gusta? Sí, la colaboración, ¿cómo no? Hola, mucho gusto. Ahorita estamos en la esquina del dicho que está para acá y están grabando. Pero miren quién baja de los campers. Estamos compartiendo llamado. Mi querida Maribel Fernández. Ay, ¿cómo estás? Espérame, déjame voltear la cámara. Amiguita linda, qué gusto verte. ¿Y sana? Sí, gracias, bendito Dios. Estoy grabando para mi canal, Brillante TV. Gente brillante, tú eres gente brillante. Y luchona y echada pa'lante. Y trabajadora. Y además con salud, amiga. Sí, bendito sea Dios. Yo creo que esto es parte de lo que nos mantiene vivos. Por eso les pido a todos, de verdad, a todos los del canal Prigya, que busquen reírse, busquen distraerse, busquen vernos nada más. ¿No hay caminos? Sí, desde aquí, con su sana distancia y cuidándose. Pero es el alimento de cada uno de nosotros, la risa. El entretenimiento es el alimento del alma. Háganlo. Verán que se sienten bien. Ok, te los mando. Les mando un beso y gracias por sus oraciones. Ahí está, pues ya terminamos en este día, en esta ocasión, en este capítulo. Las grabaciones. Ha llovido intensamente en este viernes, ya último día de trabajo, como les digo, para este capítulo. Y para otros que se juntaron, por eso es que nos encontramos con mi queridísima Maribel Fernández. Y también con Lupita Lara. Algo va a haber pasado, porque ya me ha ido. Pero aquí seguimos, ya falta poco, muy poco. Gracias por acompañarnos. Hay mucha gente curiosa para que se tome la foto. Aquí hacen base, son unos trabajadores que se pararon para tomarse aquí la fotografía y llevarse un lindo recuerdo. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí grabando, pero a ustedes les agradezco infinitamente que se hayan conectado aquí en Brillante TV. Soy Lili Brillante y les mando un cordial beso, salud y éxito. Nos vemos hasta la próxima.